Ahora tienes que prometer que cuidarás bien de todos ellos. Son muy importantes para mí. Hola, soy Lish. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como verán, el día de hoy les traemos un video bastante interesante que se trata sobre mencionar los momentos que nosotros quisiéramos ver en Toy Story 5. Y es que, sinceramente, yo sí, sí, en serio, quiero que salga Toy Story 5 porque, ¿qué puedo decir? Ya habíamos hecho un video sobre esto de que, en teoría sí nos gustó Toy Story 4, pero Bonnie es bien desgraciada, como siempre. O sea, ya Bash hizo un video sobre esto, ahí se los estaré dejando tal vez. Y no es que yo quiera tirar hate sobre la película 4 y les voy a decir esto. Pero, a mí, como tal, la película apartada de la trilogía me gustó. Tiene bastante, bueno, es bastante interesante, tiene un bonito mensaje. Habla sobre cosas interesantes. Pero, como continuación, no me gustó para nada. Sinceramente, siento que no debería haber existido. Que la trilogía se debería de haber quedado como estaba. Así que, por eso es como que no me gustó Toy Story 4. Pero no es que sea una mala película o que la odie demasiado. Sino que simplemente no la acepto como a una película que continúe con la trilogía. Me parece que no debió de haber existido. Pero, bueno, ahora sí, ya con esa pequeña introducción. Bueno, antes que nada, les quería comentar sobre una tienda de ropa. En la cual, bueno, tienen bastantes diseños interesantes sobre anime, sobre series. También hay de Toy Story, obviamente. Y me encantó muchísimo. Y, de hecho, la ropa es de bastante calidad y es muy bonita. Además de que el envío es gratis y, sinceramente, me encantó mucho. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y, bueno, diré cinco aspectos que queremos ver en ese momento. De hecho, nosotros hicimos una película en teoría de nuestra cabeza. Pero estos son los aspectos que más queremos notar. Y es que, bueno, primer aspecto. Lo que queremos es que den un poco de más importancia a los personajes antiguos. Sé perfectamente que en la cuatro no pusieron mucha importancia a los demás personajes, tales como Jessie y Tiro al Blanco, el señor cara de papa, Rex y todos estos. Porque dijeron que serían demasiado repetitivos para la trama que ya llevaba. Porque en las otras tres le habían dado mucha importancia. Pero vamos, tampoco, como que siento que exageraron un poco. De tal manera que incluso no tuvieron diálogos. Algunos personajes tales como los extraterrestres de Pixaplaneta. Esos siempre hablaban, aunque sea un diálogo, una frase en las otras tres películas. Y en la cuatro prácticamente ni aparecieron. Y solo se vieron tal vez en algún momento ahí. Incluso ni siquiera los llevó al viaje, Bonnie. Lo cual, sinceramente, me molestó un poco. Porque ya eran como una deidad de Toy Story. Y, pues, no lo sé. Eso no me gustó. Y sí me gustó que incluyeran más personajes. Pero que no dejaran tan de lado a esos personajes entrañables que todos queremos. Y queríamos ver un poco de más de tiempo en pantalla. Bueno, ese es el primer aspecto que quería retomar. Ahora, continuemos con el segundo. Ah, antes de continuar, no aclaré esto. Van a ir del aspecto que, por ejemplo, de menos importancia al de mayor importancia. Así que, en realidad, el anterior sería el quinto. Y este sería el cuarto aspecto importante. Bueno, ahora sí. Lo que quiero decir aquí es que... Quiero que Bonnie se retracte. Bueno, es que, sinceramente, me dolió muchísimo que en toda la película 4. Ella no haya recordado ni por un solo segundo que traía a su vaquero. Al juguete más importante que le regalaron hace, por ejemplo, unos cuantos meses. Por decirlo así. Y eso me molestó muchísimo, en serio. No me gustó que en ningún momento lo recordara. O sea, que ya lo dejara de lado y ni siquiera se acordara de que existiera Woody. Eso, ¿cómo? Ah, me molestó muchísimo. De hecho, planteando este punto, creo que todo hubiera estado bien con la 4 si Bonnie no se hubiera olvidado de tal manera de Woody. Pero bueno, además de que quiero que se retracte y por lo menos recuerde en un momento. Mi vaquero, ¿dónde está? O algo por el estilo. Ya que les voy a comentar esto. Yo estuve segura desde siempre que si Bonnie hubiera recordado por un solo segundo a Woody y hubiera dicho algo así como, ¿Dónde está mi vaquero? Y Woody la hubiera escuchado o le hubieran dicho que Bonnie todavía lo necesitaba. Él se hubiera quedado y no se hubiera ido con Bo por más que la amara. Por más que ella le dijera que se fuera, no lo aceptaría Woody porque él se tendría que quedar con esa niña que todavía lo quería. Eso hubiera hecho Woody. Pero como ella ni siquiera se acordó de su existencia todo el tiempo que se perdió y solo recordaba al tenedor. Tengo que, antes de esto también, no me cae mal el Forky, pero es que es mala Bonnie. Bueno, eso es lo que quería enfocar también porque, oh, cómo me enoja ese aspecto, en serio. Qué maldita Bonnie, no sé. Me cae súper mal después de todo esto. Bueno, ahora sí, continuemos con el tercer aspecto importante. Bueno, este aspecto trata sobre la recuperación de los ideales de Woody. Y es que, ¿qué les puedo decir sobre esto? Bueno, es que en la cuarta película se perdieron todos, todos, pero todos los ideales de Woody. O sea, todo, todo lo que él creía se esfumó. Y no estoy tan en desacuerdo con esto. Digamos que no, dicen que no te tienes que aferrar tanto a algo y que aunque te hayas aferrado a eso, tienes que dejarlo ir si ves que ya se fue. Incluso, no me gusta cuando dicen, no compares a Bonnie con Andy porque ella nunca va a ser Andy. Y digo, obviamente no, ¿qué te pasa? Perdón, perdón, perdón. Es que me enojo cuando dicen esas cosas. Yo eso no es lo que estoy pensando, pero no esperaba que la niña fuera tan mala. Bueno, este, esto es uno de los puntos que más quería decir, pero bueno, comentaré primero que nada. No me gustó que pusieran la canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel porque después la despedazaron toda. Y, o sea, sabemos que esa era una de las cosas que más representaban a todo Toy Story. Y en la cuarta la despedazaron porque con la cuarta ya no tiene sentido lo de Yo Soy Tu Amigo Fiel porque se fue, la abandonó. Y sí sé que Bonnie era súper mala y que, pues, Woody nunca traicionó eso de que era su amigo fiel porque en realidad Bonnie no lo quería mucho, ¿cierto? Pero eso me dolió mucho porque aún así le quitaron bastante sentido a esa canción. Y como que la dejaron de lado, como si no existiera. Y no me gustó eso. Y continuando con este mismo aspecto diré que también eso de lo que importa ahora es seguir unidos. O sea, lo que, la frase que dijo Buzz en la tercera película cuando se separaron de Andy, eso también lo dejaron de lado bastante. Porque, o sea, la razón en la tercera por la cual Woody se salió de la caja que de las cosas que se iba a llevar Andy a la universidad era para no separar a ese grupo, para no separar a esa familia. Eso quiere decir que, ¿de qué sirvió que no se fuera con Andy si al final en la 4 se iba a ir de todas formas y se iba a alejar de sus antiguos compañeros? Ay, hay que tranquilizarme. Es que me altero con esto. No sé. Bueno, eso es lo que no me gustó porque, sinceramente, pues, en ese caso, si Woody se iba, todos se hubieran ido. Y, bueno, de todas formas, a la niña no le importaba mucho. Tenía a su tenedor, ¿no? Bueno, a Forky. Lo siento. Y, además, otra de las cosas que pasó es que, bueno, eso tal vez fue como que se olvidaron. Porque ya sabemos perfectamente que Tiro al Blanco quería demasiado a Woody. O sea, lo quería de una forma infinita. Tanto que al conocerlo no se quería separar de él de ninguna forma. Y lo sabemos muy bien. Por eso es que Tiro al Blanco me encanta también como personaje. Es como súper, súper lindo. Y en esa como que también se olvidaron de eso. Porque Tiro al Blanco, también cuando se despidió de todos sus amigos, Tiro al Blanco no siguió a Woody. O sea, no intentó irse con él. Si tal vez Woody lo hubiera dicho otra vez de, no, tú te tienes que quedar con Bonnie porque todavía a ti sí te quiere y bla, bla, bla. Tal vez lo hubiera aceptado, pero no. Porque Tiro al Blanco como que dijo, no, es que ya va a ser feliz. Yo ya no lo quiero seguir. Ya lo seguí muchas veces. Ya no lo quiero. O algo por el estilo pasó. Bueno, pero eso tal vez sí fue como que un error de que se olvidaron de ello y bla, bla, bla. Pero, pero me faltó eso. Además de otros de los aspectos, era de que Woody siempre decía que no tendría sentido para un juguete si no es amado por un niño. Su vida no tendría sentido. Y lo sé. Sé perfectamente que incluso no, digamos que Bonnie pues ya no lo quería. Así que tendría sentido que su vida ya no tendría sentido en ese momento. Pero igualmente decidió vivir como juguete perdido y no buscar a un niño. No sé. Eso también fue uno de los ideales que se quebrantó horrible para Woody. Y tal vez si hubieran cambiado solamente ese un poco lo hubiera aceptado más. Pero es que quebrantaron en todo lo que creía. Así que eso es lo que me molestó. Ya me extendí demasiado con este punto. Pero es que lo quería recalcar bien para que entiendan un poco de mi punto de por qué. No sé. No me agradó tanto, ¿no? Bueno, ahora sí. Continuemos con el segundo punto. Y bueno, una de las cosas que en Toy Story 5 tendría que pasar, obviamente, porque me encantaría que pasara y sería súper hermoso, es el reencuentro de Woody y Buzz. O sea, eso tiene que pasar, obviamente. Tal vez ya después con sus otros compañeros, la cual también sería un encuentro bastante hermoso. Pero el principal sería el de los dos mejores amigos. Y me encantaría muchísimo que ocurriera. Además de que me gustaría que pasara algo así como cuando Bo y Woody se reencontraron de que el niño, me encantó eso, de que el niño empezó a emparejar con la chica, algo así. Pero que en este modo los hicieran como cuando estén jugando con ellos o algo por el estilo. Los trataran como compañeros de combate o algo por el estilo. Eso me encantaría muchísimo y que ellos no pudieran decir nada, pero que se estuvieran viendo de frente y supieran que ellos son. Y eso sería hermosísimo y me encantaría mucho poder ver esa hermosa escena, sinceramente. Y es de las cosas que más espero, porque yo quiero que se la encuentren todos, 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 todos. En serio, eso es lo que quiero que pase. Y bueno, ahora sí vamos con el primerísimo, primerísimo aspecto. Bueno, ahora lo que, los momentos, el momento más épico que tiene que pasar y tiene que suceder, que todos queremos que suceda. Todos queremos eso, todos pedimos eso. Es que se reencuentren con Andy todos los juguetes. Obviamente se tiene que reencontrar con Andy porque eso es lo mejor que podría pasar. Y sería muy, muy, pero muy hermoso, sinceramente, que pasara. Y bueno, explicaré el por qué, bueno, de qué forma podrían, pues fácilmente, que, digamos, se encontraron con los hijos de Andy y ya a través de ellos, pues, los juguetes se pudieran reencontrar con Andy. Y Andy como que dijera, oh, yo los tuve cuando era niño. Y tal vez incluso se podría dar cuenta por las marcas en sus zapatos de que son los suyos y que mágicamente los logró encontrar otra vez. Me encantaría muchísimo que pasara algo como eso porque los quiero ver junto a su, el dueño que sí los quería, los mantuvo por siempre. ¡Eso quiero ver! ¡Ay, qué cosas! Bueno, pero sí, me encantaría eso. Incluso, tal vez incluso lloraría de la emoción si pasara eso en Toy Story 5. Además de que es probable que en otros desaños sí suceda esto que tiene que suceder. Tal vez sí salga una Toy Story 5. Y sinceramente, yo amaría esa película. Si hacen, por ejemplo, ponen todos los aspectos que dije en este momento, me encantaría. Y bueno, son todos esos aspectos, ya los dije. Sinceramente, opino que sería genial que sucedieran. Ya terminé, ahora sí, de desahogarme un poco porque me necesitaba esto por mi propio corazón. Sé que me tardé un poco, pero es que ya lo traje. Y sinceramente, estoy feliz de haberlo hecho porque ya me desahogué. Y bueno, ahora sí, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejarle like, suscribirse, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también lo vean y puedan disfrutar del video. También déjenme en los comentarios allí lo que opinan ustedes. ¿Qué otra cosa creen que podría pasar en Toy Story 5? ¿Y qué les encantaría que pasara algo? ¿Qué quisieran que pasara en verdad? ¿Qué desean? Y bueno, ahora sí. Sin nada más por añadir. ¡Bye, bye! Pero lo que hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar. Jamás.